Dos argentinos llevan una década revolucionando el barrio de Chamberí. Nos vamos a cenar con ellos a uno de sus emblemáticos restaurantes. Chifa, Pixa y Sudestada son las tres propuestas gastronómicas de Stanis y Pablo, dos argentinos afincados en Madrid. Llegamos al 2005, montamos este local que vemos detrás, que hoy es Chifa, pero cuando llegamos era Sudestada, fue el primer Sudestada. Y luego, los primeros cuatro años, mudamos Sudestada y volvimos a abrir el local porque nos parecía súper bonito, con otro proyecto que es el que está ahora funcionando. Su pasión por la cocina nació en su Buenos Aires natal, donde su primer Sudestada vio la luz hace 15 años. En 2005 aterrizaron en España y Sudestada fue lo que hoy es Chifa, en Modesto la Fuente, donde lo importante era y es comer bien. Chifa es un laboratorio, en realidad es muy interesante porque es un proyecto con mucho desarrollo todavía, le queda mucho. Y es lo que nosotros queremos opinar sobre lo que es la fusión entre América y Asia. O sea, Chifa es una palabra que define un estilo de comida que todavía está en desarrollo en Perú. Pero lo que queríamos era qué va a ser para nosotros Chifa, qué opinamos nosotros y qué podemos aportar. Después de un conocimiento muy profundo de lo que es la culinaria y las técnicas asiáticas, ya nos sentíamos con posibilidad de poder mezclarlo con lo nuestro. Mucho uso de vinagres, acordándonos de Filipinas, por ahí, a ver, muchos sabores todavía de Buenos Aires mezclados. Algunas cosas italianas a través de Buenos Aires, quizás que se mezclaron en esto, pero básicamente es eso, es América y Asia. Pizza con CS y no con Zetas hace pizzas argentinas de masa gruesa para compartir a pie de calle. Pizza es un proyecto súper lindo en donde empezamos a trabajar sobre la reformulación de la pizza argentina. Como una visión nueva, una visión nuestra, no nueva, sino nuestra, sobre cómo creemos que debería ser la pizza argentina. Por esa línea de trabajo. Y es muy bonito porque además era la cosa que más extrañábamos viviendo en España, que no teníamos nuestras pizzas. No es el asado. No es el asado, no es la carne. Lo único que no pudimos suplir eran las pizzas. Y bueno, entonces es un proyecto muy lindo, la verdad que es muy interesante. Son pizzas argentinas, son gordas, es una masa alta, sí, es una masa, nosotros la llamamos media masa. Son pizzas grandes para compartir, no como se come aquí, que cada uno es una pizza individual, sino que te tenés que sentar con nadie a la compartir, como en varios lugares que trabajamos. Se pueden poner en mitades. Se pueden poner en dos sabores dentro de la misma pizza. Pero es una masa reformulada, es moderna. No es que estamos recreando, no es que está recreando la pizza de Argentina, es algo nuevo. Y por fin, en 2009, Sudestada llega a Ponzano y es lo que vemos hoy, un restaurante de fina comida asiática, tal y como lo describen sus dueños. Sudestada aporta ser el comienzo de todo, en realidad, ¿no? O sea, Sudestada es nuestro hijo y nosotros, además, es todo, ¿no? Y bueno, se fue cambiando y se fue modificando durante estos 15 años de desarrollo, porque nosotros empezamos en el año 99 con este tipo de comida y con el restaurante, en realidad. Y bueno, con los años de viajar, cocinar, aprender, leer, estudiar y tal, fue cambiando y hoy es lo que es Sudestada, que te podría decir que es nuestra cocina y no hay más. Sudestada, que lleva el nombre de un fenómeno meteorológico del río de la Plata, es la mezcla de los viajes de Stanis por el mundo, donde la perfección es lo único que importa. Interactuamos mucho con el cliente, es muy importante para nosotros transmitir al cliente lo que está saliendo de la cocina, que el cliente entienda realmente lo que está comiendo, que un curry lleva más de 26 ingredientes o una manera de comer un NEM, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la mesa de Sudestada no ponemos cuchillos, con lo cual tenemos que explicar muy bien cómo comer cada plato, porque no necesitas realmente un cuchillo para comerlo. Entonces, realmente el servicio es un servicio delicado, es un servicio muy específico de acuerdo a los menús que sacamos, que vamos variando con Stanis. La atención a los sabores y a la fusión con el paladar español son las máximas de este chef argentino cuando sale cada plato de su cocina, que revisa primero personalmente. Ahora voy a preparar el último curry que desarrollamos, que es un curry de vaca madurada, 7 meses. Es un curry panen, que es un curry como más espeso que lo normal, tiene bastante cacahuete, se nota mucho la fruta seca. Entonces, le vamos a agregar unas guindillas que son españolas, que me gustan mucho, que dan muy buen aroma, que están asadas primero. También le voy a agregar un par de guindillas tailandesas, que esto lo que le agrega es fruta y un picante fresco y le vamos a agregar media, porque este es muy picante, de un chile que estamos cultivando en el norte, mi amigo Hugo lo está cultivando y Begoña lo están cultivando en el norte de Madrid. Es muy interesante porque es una semilla antigua del altiplano que tampoco se conoce tanto y que da aromas del ají habanero también. Nosotros ponemos ajíes o chiles por el aroma de los chiles, no por el picante. Estas patatas, si las pusiese antes, empezarían a ligar el curry y yo espero que eso suceda dentro de la mesa a medida que evolucione el plato. Lo mismo que esta carne, esta carne está... tenemos una cocción muy rápida por fuera para lograr mucha reacción de maillard que queremos agregar, pero adentro tiene muy poca cocción. Y ahora van a empezar a soltar todo el aroma que tiene dentro del propio jugo. Siempre tenemos calculado cuánto tiempo la gente va a terminar en empezar a comer el plato. Hierbas frescas, en este caso le vamos a agregar un poco de leche de coco, un poco de cilantro, un poco de cebolleta y un poco de volumen con el cebollino. Esta parte de las hierbas frescas es súper importante porque es lo que hace que el plato no empalague. Con Chifa, Pixa y Sudestada, Pablo y Stanis han conseguido traer a Madrid tres conceptos diferentes de cocina internacional y de qué manera.